Tú, que te has quedado sin copiloto a la altura del tercer kilómetro, te mereces parar en Cepsa. Te mereces un descanso y que este verano te lleves un 5% de tu repostaje en tu cheque ahorro Carrefour y al repostar óptima, un regalo seguro. Cepsa, tu mundo más eficiente. Tú, que te estás convirtiendo en un experto en reggaetón, te mereces parar en Cepsa. Te mereces el descanso que necesitas y que este verano te lleves un 5% de tu repostaje en tu cheque ahorro Carrefour y al repostar óptima, un regalo seguro. Cepsa, tu mundo más eficiente. Tú, que te has levantado a las 5 para no pillar atasco y al final habéis salido a las 10, te mereces parar en Cepsa. Te mereces el desayuno que une y que este verano te lleves un 5% de tu repostaje en tu cheque ahorro Carrefour y al repostar óptima, un regalo seguro. Cepsa, tu mundo más eficiente.